Y en mi recorrida en esta hermosísima tarde de viernes 22 de julio, casi a mitad del invierno, pero con un día muy agradable y la temperatura absolutamente fuera de época, parece primavera. Me encuentro con este grupo de jóvenes de mi barrio, Santa Catalina, haciendo un picadito. Acá, este parece Maradona, se los driblea a todos. Pero parece que el golero es bueno. Chiquilina es bien de mi barrio. Botijas sanos, que emplean su tiempo libre en divertirse un poco, como corresponde. Ah, pero la pisa de verdad. Es medio de Maradona, en serio. Acá hay un valor, acá hay un valor para el futuro. Habilidad, sangre, ya lo vi, ya lo vi. Ah, pero hay más de uno que driblea lindo, eh. La salvó casi que en la línea del arco. Ay, casi un gol en contra. Este es el tipo de videos que me gusta filmar. El futuro de mi país. Esperemos que salgan buenos estudiantes, todos, y buenos trabajadores. Estuve a punto de ligarme un pelotazo, pero son gajes del oficio. Les dije, un golero de excepción. Me despido de todos ustedes, desde el barrio Santa Catalina, en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Hasta la próxima nota. Chau, chau. Ande.